En Cuba existe una federación de mujeres cubanas capaz de agrupar a féminas desde los 14 años de edad. La FMC está presente y actúa de un punto a otro del territorio. Sus cursos son de los más variados, pues tratan desde la repostería hasta la peluquería, costura, podología, fisioterapia, artesanía e incluso conocimientos básicos para trabajo por cuenta propia. Son la oportunidad indicada para las jóvenes desvinculadas del estudio y el trabajo. La federación es mucho más de lo que nos imaginamos. Es una organización de masa que desarrolla políticas y programas encaminados a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Muchas son las que han llegado a esta institución con el deseo y las ganas de ayudar a las familias cubanas. Ania Díaz Sosa es ejemplo de compromiso y ha dedicado casi 30 años de su vida a esta labor tan noble como es socorrer y apoyar a las familias cubanas. Es una organización que me ha hecho mujer empoderada, que logré a través de la Federación de Mujeres Cubanas ser licenciada, que no lo pude hacer al terminar mi 12 grado. Le debo a la Federación todo lo que hoy soy. Ania asegura que no hay mayor satisfacción que ver cómo con su ayuda y empeño las mujeres víctimas de violencia logran estudiar, trabajar y emprender nuevos sueños y proyectos de vida. Incluso, muchas de ellas se involucran en las tareas de la organización y ayudan a más mujeres en la misma condición. Nosotros, como cuadros profesionales, tenemos que darle seguimiento, ayudarlas, porque para eso somos cuadros y estamos prestando un servicio que, ante todo, lo que tenemos que tener es el sentido de pertenencia por lo que hacemos, sentir amor por la tarea que desarrollamos. Ania se despide de su cargo con la confianza plena de que la nueva generación de federadas sabrá defender y mantener los derechos de las mujeres cubanas. Daniela Oliva, Canal Cubano de Noticias.